¡Hey! ¿Qué pasa gente? Sitchcockon aquí y bienvenido a un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a estar jugando con un mazo que es súper buena hora para subir ligas. De hecho, estamos a tres partidas, tres victorias de la Liga 8 de Grandes Campeones. Como podéis ver aquí, hemos jugado un poquito ahorita, estaba jugando justo antes de empezar este vídeo. Estaba jugando un poco y de hecho este mazo es súper, súper fuerte. Es este mazo aquí, como podéis ver. La verdad que me ha servido bastante para subir, entonces yo creo que para subir a cualquier liga, si estáis, por ejemplo, un poquito más bajo, también seguramente les va muy bien. Esto mazo en general me parece muy sólido. Así que nada, vamos a darle una partida, vamos a ver qué tal va. Y como dije, estamos a tres partidas de la Liga 8. Espero poder ganar los tres seguidos, eso sería muy épico para poder subir de una. Así que nada, empezamos la primera partida, vamos a darle buena suerte. Vamos a ver qué tiene. La verdad que hay muchas diferentes mazos, o sea, no les puedo decir que hay, por ejemplo, uno o dos mazos. O sea, sí hay algunos mazos como que más seguido, pero la verdad que he jugado contra de todo. O sea, sabueso, noble, bastante golem de elixir, cementerio. O sea, hay muchos, muchos diferentes mazos, literal. Entonces, es un poco imposible tener un mazo que sea muy, muy bueno contra todo. Pero este mazo por ahora me ha servido bastante bien. De hecho, como les enseñé antes, estaba ganando bastante justo antes de grabar este vídeo. Y nada, vamos aquí con esto, vamos con un noble. Tenemos un push bastante bueno en las dos líneas. Tenía tronco listo por algo, por ejemplo, como duendes, como Pacebook. Justo tiene duendes. Vale, tiene espejo interesante. Esos duendes, creo que los voy a ignorar. Uy, eso va a hacer mucho daño. De hecho, no los puedo ignorar. Aún así, fue mucho daño. Vale, interesante. Gigante eléctrico, tiene redugo, tiene duendes, tiene espejo. Tiene muchas cosas, literal. Iba a gastar mis zapis, pero mejor guardarlo porque tenemos... O sea, sabemos que ya tiene gigante eléctrico. Lo cual, mejor guardar los zapis porque, claro, los zapis son bastante buenos contra gigante eléctrico. Y vamos a ver qué tiene aquí. Viene con el monje. Vale, esperamos, eh. Quizás viene aquí ya de una con su frente eléctrico al puente. No me sorprende, la verdad. Igual voy con zapis aquí. Vale, parece que no... Vale, tiene bola de fuego también. Ok, interesante. Ya lo sabemos. Para luego más tarde, por ejemplo, no darle tanto valor. Y a ver qué tiene aquí. Vale, voy aquí de una con noble. No voy a gastar tronco porque sabemos que tiene espejo. Por si acaso si viene con duendes. Vale, va a tirar otro tornado seguramente. Tiene dos tornados, así que... Ah, no, no lo tiró. Ok, interesante. Pensé que ahí la verdad que iba a tirar otro tornado más. Vale, vamos aquí. Vamos a preparar el pescador. Bien. Vamos aquí con un rey esqueleto alto para intentar matar a ese verdugo. Vale, me sirve. Vamos con zapis. Aunque sabemos que tiene bola, aún así quiero tirar zapis para... Intentar que no pegue tanto. Vale, ejército aquí. Y este gran teléctrico me va a pagar bastante, pero tampoco va a ser todo. Vamos con el... Vamos con el... ¿Cómo se dice? El fénix. Y nada, yo creo que aquí podemos hacer un buen push. Con nobla ahora. Vale, vamos con nobla. Vamos con zapis. Sabemos que no tiene bola. Vamos con trunca aquí para los duendes. Bien, me sirve. Ojo con este nobla. Pega uno. Pega dos. Vale, lo deja 358. Creo que ya con un bola de fuego más trunco es suficiente. Así que nada, vamos con bola. Vamos a intentar ciclar trunco. Vamos por ejército. Ah, no es suficiente todavía. No es suficiente todavía. Vale, vamos aquí. Hay que ciclar bola de nuevo. No, pero este mazo la verdad que ni cicla tan mal. Vamos con trunquito. Vamos con pescador. Y ya tenemos el bola de fuego. No, así que bien. La primera partida victoria. Let's go. Me sirve. Vamos a darle buena partida. Y vamos a ver qué tal las próximas partidas. Me faltan dos para subir el liga. Así que eso está perfecto. Vamos a ver. Como podéis ver aquí. Vamos por el quinto. ¿Cómo se dice? Escalón creo que se dice. Vamos por el quinto escalón. Falta el sexto. Y ya después subimos al liga 8. De hecho, justo ahorita antes estaba viendo. Y ya hay dos jugadores que han logrado subir a la liga más alta. Morton fue el primero. Y Sandbox, perdón, fue el segundo. Y nada, vamos a darle la segunda partida. Vamos a ver si podemos conseguir esas dos victorias. Como dije antes. Para subir a la liga 8. Pero como podéis ver. Este mazo la verdad que es súper sólido. Hay muchos mazos en general. Como dije antes. Que la verdad que es imposible predecir como que él meta. Pero este mazo yo creo que es muy sólido. Contra muchos diferentes mazos. Si lo juegas bien, ¿sabes? O sea. No es un mazo que va mal. Contra algo en específico en mi opinión. Obviamente quizás tengo algunas cartas que. Pues son difíciles. Pero la verdad que no he jugado contra mucho. Por ejemplo, Tour Infernal. Que quizás sea una carta. Complicado o molesto. Para este mazo. Así que nada. Tiene. Ok. Parece que es. ¿Cómo se dice? Sabueso. Parece que tiene sabueso nuestro rival aquí. Cuidado con. Vale. Vamos aquí. Y vamos con ejército. Vale. A ver si el huevo puede sobrevivir. Eso la verdad que me ayudaría mucho. Vale. Bien. Vamos con la habilidad ahí. Nuestro Fenix. Está tanqueando la máquina. No sé si sea bueno o malo. Porque mira tanto. Mira mientras tanto. Perdón. Los esqueletos. Creo que no fue tan malo. Vamos con Zappies aquí. Y hay que tirar otro Fenix ahora. En cuanto podemos. Vale. Me sirve. Creo que fue buena defensa. Los Zappies. Sí que mueran. Pero igualmente está bien. Tira otro máquina. Interesante. Hubiera tanqueado quizás con un pescador. Quizás podría haber sido una buena jugada. Creo que aquí. No. No voy a tirar pescador. Vamos a dejar que la máquina conecte. Va a ser como tres golpes. Creo. Uno. Dos. Tres golpes. Vale. Bastante daño. Pero igualmente. Creo que está bien. Porque si no hubiéramos gastado demasiado elixir. Voy con un noble en la otra línea. Para intentar presionar un poco. Quizás cambiar. De línea más tarde. Porque creo que no es. Muy bueno ir en la misma línea. Contra el sabueso. Vale. Cuidado aquí. Vamos con el esqueleto. Y preparamos el tronco ya más tarde. Vale. Lo quito aquí. Y vamos con un ejército. Tipo por aquí. Para distraer un poquito a ese Fenix. Porque si no. Obviamente hace mucho daño. Y vale. Es interesante este matchup. Hay que tener mucho cuidado. Hay que tener mucho cuidado. Porque. Tiene espejo. Lo cual cuando gastamos bola. Pues quizás lo usa. Lo usa en por ejemplo. Máquina. Lo usa en otras cartas. Hay que tener mucho cuidado con eso. Pero nada. Vamos aquí con el esqueleto. Vamos a. Yo creo que vamos a tirar un tronco aquí. Y vamos a presionar bastante. Bueno. De hecho no. Voy con un Fenix desde atrás. Y simplemente vamos a presionar. Con la habilidad. Para forzar. Por ejemplo. Ahí está. El esqueleto. Tiene que gastar algo más. Porque los esqueletos ahí van a hacer mucho daño. Me sirve. No creo que gastar la bola en defensa ahora. Vamos con el esqueleto. Vamos con. Ah. Tiene hielo. Ok. Interesante. La raca. No me esperaba para nada un hielo en este mazo. Me tira otro hielo más. Vale. Creo que aquí vamos con un gigante noble. Bueno. De hecho puedo tirarlo aquí. Voy con habilidad. Y vamos a preparar. Ahí está el tronco. Vamos con el tronco. Vamos con un pescador aquí. Para jalar a ese. Y el esqueleto suyo. Y eso va a hacer buen daño. Vale. Muy interesante que tiene hielo. La verdad que. Como dije antes. No me lo esperaba para nada. Pero eso nos sirve bastante. Porque claro. Él no tiene un hechizo fuerte. Pues nos ayuda. Porque tenemos zapis. Tenemos muchas cosas. De hecho voy aquí con una bola. Podemos pegar el toro y la máquina. Así que me sirve. Vamos con una habilidad. Y vamos con un tronquito aquí. Vale. El tronco la verdad que no fue tan bueno. Pero mira. Mientras tanto los esqueletos pegando. Todavía tenemos el zapi. Los zapis perdón. El fénix. Y eso va a ser todo. Así que bien. Let's go. Vamos a darle la buena partida. Y falta una partida. Para subir a la liga 8. La verdad que estaría súper épico. Si ganamos de una vez. Como dije antes. Este mazo súper sólido. Llevamos una muy buena gacha. Como podéis ver aquí. Estaba jugando un poquito antes. De empezar a grabar el vídeo. Y dije. Bueno. Estoy a tres partidas. Vamos a empezar a grabar el vídeo. Vamos a ver qué tal. Y quizás subo de una vez. Ganando tres partidas. Así que nada. Vamos a darle. Vamos a darle. Espero que la última. Si perdemos. Igual intento subir de nuevo. Pero sería obviamente. Si perdemos. Bajar un escalón. Y luego tener que subir dos otra vez. Entonces espero simplemente ganar este. Y ya subir de una vez. Así que nada. Ya encontramos partida. Contra Diego BG. En verdad. Lo conozco. Es un amigo mío. Vamos a darle buena suerte. A ver qué mazo tiene. Me dice wow. Me dice wow wow. No sé si está en directo. Hace directos de vez en cuando. Es un muy buen amigo mío. Vale. Vamos con Rey Esqueleto desde atrás. Vamos a ver qué tiene. Vale. Tiene P.E.K.K.A. Uy. Cuidado. Porque P.E.K.K.A. La verdad que no es malo. Contra un noble. Me dice buena suerte. Vamos a darle esto. Y como podéis ver. Es un. Es un buen amigo mío. Vamos a ver qué mazo tiene. La verdad que no. No sé qué mazo con P.E.K.K.A. Puede ser. Perdón. Vamos a ver qué tiene. Vale. Tiene Fenix también. La verdad que todo el mundo está jugando con Fenix. Así que eso no me sorprende. Vale. Vamos con Zapis. Aquí. Vamos con Tronco para matar a ese P.E.K.K.A. Y. Y el. Como se dice. Y el mago eléctrico. Vale. Cuidado eh. Que tiene un. Parece un P.E.K.K.A. Bridge Bomb. La verdad que no sé si sea con Arieta o Carnera. Puede ser los dos. Yo creo que uno de los dos va a tener. Y. Cuidado con este matchup eh. Cuidado con este matchup. Aquí. Vale. Vamos a intentar activar el Torre Central. Con este posicionamiento. Puedes activar Torre Central contra Fantasma. Vale. Vamos aquí con el esqueleto. Oh. No activamos. Qué pena. Pensé que sí iba a salir esa activación ahí. Vale. Vamos con. Con ejército. Vamos a ver si gasta Zap. O su Iwis. O lo que va a gastar. A ver. Vale. Gasta su Iwis. Me sirve. Bien. Y ojo que el rey esqueleto va a estar explaseando en el Torre. Muy bien ahí. Raspamos un poquito con los esqueletos. Y aquí podemos ya preparar yo creo que un Fenix más un Noble. A ver qué tira él. Vale. Vamos con Noble aquí eh. No tiene ni Mago Eléctrico. Ni P.K. En Ciclo. Lo cual vamos con Noble de una vez. Vamos a ver qué tira. Viene su propio Fenix. Nuestro Fenix obviamente lo va a terminar matando. Así que bien. Noble mientras tanto conectando. Golpea tres veces en el Torre. Me sirve. Vamos con un rey esqueleto aquí. Y también voy a ir con ejército. Para intentar pues forzar algo. Bien. Forzamos un veneno. Let's go. Me sirve. Vamos con habilidad aquí. Gasta Zap. Tiene que gastar Mago Eléctrico ahora. Porque no tiene nada más. Ahí está el Mago Eléctrico. Me sirve. Y vamos con un Fenix desde atrás. Vale. Vamos bien eh. Me gusta la situación. Me gusta bastante la situación. Vamos a ver qué tira. Vale. Vamos con Noble aquí. Vamos con el esqueleto. Ese Noble va a conseguir pegar bastante. Mientras tanto el Fenix lo va a estar matando. Así que bien. Noble golpea a Kilgut. Dos veces ahí. Let's go. Vamos con Tronquito para ciclar. Vale. Me gusta la situación. Creo que vamos bastante bien. A ver si forzamos un Zap. Vale. Forzamos. Su Mago Eléctrico me sirve. Quizás un Bola de Fuego aquí. O simplemente nada. Vamos aquí. Con. Con esto. Con Ejército. Vamos con Noble. Vamos a preparar el Pescador contra el P.E.K.K.A. Vale. Ahí está el P.E.K.K.A. Let's go. Pescador perfecto. Bueno. Tiro Zap. One Zap. La verdad. Por parte de Diego. Noble Conector una vez. Y eso va a ser GG. Well Played. Let's go. Vamos a darle buena partida. La verdad que no me esperé encontrar a Diego. Vamos a decirle bien jugado. Y mandarle este mote. La verdad que como dije. Muy buen amigo mío. Y subimos a Liga 8. Grandes campeones con este mazo. Let's go. Vamos a reclamar estos recompensas. La verdad que no me interesa tanto. Porque ya estoy maxeado. Pero igualmente. Siempre es un buen sentimiento. Abrir estos tipos de cofres. Vamos a ver. Vale. Descarga, coheta, excavadora. Vale. Los comedines también. A ver estos. Vamos con los barbos. Como dije. La verdad que no. No importa mucho. Igualmente dan más puntos estelares. Pero ya tengo un montón. A ver si pronto meten algo. Para poder usarlas. Quizás con standards. O quizás con otras cosas. La verdad que me gustaría ver algo así. En una activación que viene. Y nada. Vamos a ver que sale. Vamos a elegir al monk. Pero como dije. La verdad que no. No importa mucho. Y como podéis ver. Subimos ya a liga 8. Vamos a ver si pronto podemos conseguir campeones nobles. Y la última liga. Que es campeones definitivos. Como podéis ver. Este mazo. La verdad que es súper súper sólido. Les recomiendo este mazo. Yo creo que para cualquier liga. Y espero que les gustó el video. Si le habéis gustado. Por favor. Dejan un like. Dejan un comentario. Y muchas gracias a todo el mundo. Por el apoyo últimamente. Sí, muchas gracias. Gracias por ver el video.